Hoy tengo un reto y quiero que te quedes a verlo porque es una de las preguntas que me hacéis muchas veces y me decís ¿por qué no quitas un negro y haces un vídeo? Vamos a ser realistas lo primero y un negro no se quita así y ya sale pero sí es verdad que es un proceso y por algo hay que empezar Tiene bastante carga de pintura oscura que hemos quitado el número 1 en raíz y hemos ido poniendo una altura 5 hemos pasado por un proceso del 1 al 3 y del 3 al 5 de esta manera ya hemos ido quitando carga de pigmento en la parte alta pero ahora tenemos el reto de quitar toda la parte de abajo Quiero mostrarte cómo va el proceso como puedes ver existen tonalidades rojitas estamos consiguiendo dejar algo uniforme y amarajita para luego poder jugar con ello repito esto lleva muchas horas y nos venimos al libro del color y ya sabemos que un naranja oscuro es una altura 6 y de hecho tiene zonas que puede tener altura 5 vamos a trabajar con el contrario del rojo naranja y ya sabemos que tenemos que buscar algo que en su tonalidad tenga verde y azul que cuando decides quitar un negro el proceso es bien lento ella llevaba como 20 años quiniéndose de negro y este es el resultado que hemos conseguido que para mí es un éxito si quieres quitar un negro recuerda ir bien despacito hola hola cómo están acá les quiero mostrar el trabajo que realicé en este cabello tenía las mechas un poco deslavadas también un poco deshidratado, puntas dobles optamos por un baño de color para renovar sus mechas sin dañar el cabello, un tono chocolate una mascarilla pos color tratamiento, puntas dobles saneadas con un corte espero que te haya gustado sabrillo, así que las maneras salen de esas matas sin dañar el cabello se haya gustado estar con un punto de atención se está bien arreglado sin doble 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 sin porque Entonces, tenemos que del 1, 2, 3, 4 y 5, de cualquier reflejo, 5-1, 5-11, 3-0, no me importa el reflejo, se consideran familia de los oscuros. Y luego, del 6, 7, 8, 9 y 10, obviamente 11 y 12 no se pueden mezclar con estos porque son súper aclarantes y químicamente son distintos también, por eso no los incluyo. Entonces, estos se pueden mezclar entre sí y estos se pueden mezclar entre sí en partes iguales y sí me quedan los colores intermedios. ¿Cómo es que sé qué tono me va a quedar al final? Vamos a poner un ejemplo. Es que fíjate, Marta, que necesito un 8, pero yo solamente tengo un 6 y tengo un 10. Entonces, ¿qué hago? Sumo 6 más 10, 16. ¿Entre 2 qué me da? ¿Me da el 8 que quiero o no me da el 8 que quiero? Sí me da. ¿Qué pasa si tengo, si quiero el 8, pero tengo 6 y 9? 6 más 9, 15 entre 2, 7.5. No me da el 8. ¿Te fijan que no por ponerlo en partes iguales me da el color que quiero? ¿Qué me está diciendo esto? Que tengo que poner una parte más de 9 y una parte menos de 6. Si voy a mezclar, por ejemplo, 30 gramos, pues no pongo 15 y 15. ¿Qué pondríamos? 10 y 20. Más o menos equilibramos las oscuridades y las claridades para que me pueda dar el número que realmente quiero. 10 y 20. 10 y 20. 10 y 20. 10 y 20. 11 30. 12. 14. 16. Gracias. Gracias.